Cordial saludo maestro Leymartin. Agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. ¿En qué se me va la plata? Oiga maestro Leymartin, esta pregunta se la hace muchísima gente. Yo también me la hago. Y la revista Dinero entrega un artículo supremamente interesante sobre el manejo del dinero que es algo que uno necesita aprender. Dice lo siguiente, ¿en qué se me va la plata? Muchos hacen gastos pequeños que en un principio no se notan, pero que al final crean un hueco en las finanzas. Hacer un presupuesto mensual y anual puede ayudar a tener un mejor control del dinero. Sebastián Rodríguez, asesor en finanzas personales, señala que el primer paso es saber en qué gasta mensualmente su plata. El comienzo del año debería ser el momento para planear el presupuesto financiero personal, pero muchos en Colombia no lo hacen. O no lo hacemos. Aún más, no saben en qué gastan la plata y cuando llegan necesidades como el pago de impuestos o imprevistos, como el arreglo del carro, tienen que recurrir a la tarjeta de crédito porque no tienen el dinero ahorrado. Para Sebastián Rodríguez, asesor en finanzas personales, nunca es tarde para empezar. Una manera de hacerlo es identificar en qué gasta el dinero no solo año tras año, sino mes a mes. Por eso recomienda anotar todos los gastos diariamente para lo cual es conveniente guardar recibos, llevar un blog de notas, o bajar una aplicación que le permita anotar esos gastos. Cuando las personas hacen ese tipo de ejercicio, empiezan a salir cosas como la queratina, las uñas, el pelo, el maquillaje, gastos que la gente no tiene en cuenta y que a la hora de sumar son categorías en las que se gasta la plata. Hay algunos expertos que llaman a esto como gastos hormiga. Esos gasticos, gasticos, gasticos pequeños que al final suman mucho dinero. Entender en qué gastan es importante para hacer el presupuesto del año y crear un hábito. Rodríguez también señala que cada persona debe administrar seis cuentas. La de libertad financiera, la de necesidades básicas, ahorro en gasto de largo plazo, la de educación, la de juego y la de dar. De estas hay tres muy importantes. La primera de ellas es la de libertad financiera que se logra cuando la persona identifica cuánto gasta al mes y logra construir activos productivos como oficinas y casas en renta, negocios con utilidades o cosas por el estilo. Cuando los ingresos de esos negocios por los que no trabajan superan los gastos mensuales, una persona se hace libre financieramente. Según Rodríguez, lo ideal es tomar el 10% de los ingresos y ahorrarlos en pro de esa meta. La segunda es la de necesidades básicas, en la cual solo debe invertir como máximo el 50% de los ingresos. Las necesidades inmediatas hacen parte de los gastos básicos como el agua, la luz, el teléfono, la alimentación, los hijos, el peaje. Pero también hay necesidades de mediano plazo como el mantenimiento de los carros, la peluquería, compras de aseo y por último las de largo plazo. El mejor ejemplo para entender lo anterior es un carro porque tiene necesidades inmediatas como gasolina y parqueaderos, de mediano plazo como cambio de llantas y de largo como el SWAT y los impuestos, dice el experto. Una recomendación es por lo menos ahorrar 300 mil pesos mensuales para estas necesidades. He visto gente que con este consejo por primera vez ha pagado el impuesto predial o el cambio de llantas de contado porque hay dinero ahorrado para esas necesidades de mediano y largo plazo. La tercera cuenta importante es la del dar, pues es una forma de contribuir a una mejor sociedad. Para eso, Rodríguez recomienda destinar el 10% de los ingresos. Hay que aclarar que el pago de impuestos no está incluido en esa cuenta. Aunque considera que los impuestos son una variable que la gente debería gozar más porque también contribuyen al bienestar de todos, dice que es importante tener dinero previsto para pagarlos. Aunque una parte se está yendo en corrupción, se refiere a los impuestos, pero la idea es pensar que pagar impuestos es una acción positiva que se va en obras públicas, colegios y carreteras, dice. Y esto es verdad, es verdad. Hay muchos impuestos que se pierden, pero hay muchos que se utilizan bien. Y eso lo tiene que pensar uno, ¿no? Si no se pagaran impuestos, ¿con qué le pagaban a la policía? ¿Con qué tapan los huecos? ¿Con qué hay escuelas? ¿Con qué arreglan los prados? ¿Con qué los niños que no tienen ningún tipo de recursos son llevados al médico o al odontólogo? ¿Con qué atendemos a los viejitos? Bueno, los impuestos bien manejados, pues, son muy importantes. Continúa el informe. Las otras tres cuentas son importantes. A la de juego y diversión es a la que Rodríguez llama consentirse. Es la inversión en ti y ojalá que te la des cada 15 días. Explica que en este tema hay dos personajes. La gente que no gasta en sí misma y los que gastan demasiado. Ambos están errados en el manejo del dinero. En el caso de los últimos, la razón es que gastan hasta el 50% del sueldo en lo que él llama pseudoterapia financiera, que consiste en calmar emociones negativas por medio de compras. Son personas que se debaten entre no sé si ahorrar para el futuro o solo se vive una vez. Gastan mucho en diversión, rumba y cosas que no necesitan porque piensan que hoy es el momento para disfrutar porque mañana puedo estar muerto, dice el experto. Hay un amigo mío que habla de esas personas y dice que son esas que dicen volador hecho, volador quemado. Volador hecho, volador toteado. Y es importante ahorrar. Esto no se lo digo a usted, me lo digo es a mí. Porque yo también necesito aprender a ahorrar. Ojalá el 10%. Aunque hay expertos que dicen que lo ideal sería ahorrar el 30%. Hay que aprender a ahorrar. Hay que aprender a ahorrar. Otros nunca se consienten, dice el informe. Y eso también es malo porque no tienen estímulos. El ideal es destinar el 10% del dinero en consentirse. En esa cuenta están los viajes. Yo recomiendo planear dos viajes por año, ahorrar mensualmente a ese objetivo y evitar costearlos con tarjeta de crédito, que es lo que la gran mayoría hace, dice el experto. Si tiene deudas, del 10% del dinero que va a libertad financiera, la persona debe destinar el 80% para hacer abonos de capital. La gente no termina de pagar las deudas porque no sabe qué es abonar a capital. Pero cuando lo entiende, es mágico, dice el experto. Consiste en pagar dinero extra a la cuota mensual. Hay una estrategia conocida como la bola de nieve para pagar deudas. En dos años y medio, una deuda de 200 millones se puede saldar a punta de bola de nieve. Esta es una tarea. Busca ver en YouTube qué es esa técnica de la bola de nieve para pagar las deudas, a ver si las pagamos. Porque si hay algo que genera angustia, son las deudas. Este es un apunte mío, pero yo sí considero que la raíz de la gran mayoría de los males del mundo consiste en gastar más de lo que se gana. Y le ocurre a una empresa y le ocurre a una persona. Una niña en uno de mis seminarios de Así se habla en público dio una frase absolutamente magistral. Dijo, uno debe vivir lo mejor que pueda con el presupuesto que tenga. Continúa el informe. Hay dos cosas que cambian el presupuesto. La indisciplina es la variable que más lo afecta y consiste en desbordarse en gastos personales. Me voy de rumba y pienso gastar solo 500 mil, pero ya enfiestado me gasto más. En ese momento se daña el presupuesto, dice. Y este es un apunte mío. Uy, Dios mío, irse uno de fiesta y gastarse 500 mil. Eso es medio millón. Continúa el informe. Esto sucede porque siempre hay un aspecto emocional vinculado al dinero. Disciplinar la mente es una de las cosas que más le cuesta a las personas, porque las emociones muchas veces guían esos hábitos. Tengo el caso de los entusados. Ante un desamor, la gente gasta más en ropa y en rumba para sentirse mejor. El problema es que al mes siguiente llega la cuota más alta en la tarjeta de crédito y sigue entusado por su pareja. Lo ideal es ser una persona de carácter con capacidad para decir no. Una segunda variable que interfiere con el presupuesto son los imprevistos. Una pareja que le va a llegar un bebé le cambia el presupuesto aunque no lo quiera. Asimismo, cuando a una persona lo ascienden, el presupuesto cambia porque hay que pensar qué va a hacer con el excedente. Sí hay gente a la que le aumentan el sueldo y se lo gasta todo. Frente al uso de tarjetas de crédito, Rodríguez señala que puede ser una forma de apalancamiento que la gente tiene para tener un capital. Aún más, los bancos también lo son. Con las tarjetas de crédito es posible diferir cuotas hasta por 60 días, pero la persona debe saber cuándo usarlas para hacerse libre financieramente y no como extensión del salario. Robert Kiyosaki dice que darle una tarjeta de crédito a un adulto no educado es como darle a un borracho una pistola cargada y sin seguro. Las tarjetas bien utilizadas y con educación son importantes, pero en alguien que no tiene mucho conocimiento de cómo funciona son un peligro porque son las que cuentan con tasas de interés más altas. Su consejo, primero edúcate y luego sí sal a usarlas. Tener un presupuesto no significa dejar de gastar. Presupuesto, dice Rodríguez, es el supuesto previo de lo que me puede pasar o puede suceder. Lo importante para ajustarse a él es controlar las emociones, conocer muy bien las metas que quiere lograr y hacer más negocios que traigan un flujo de dinero constante. Mi recomendación es solidifícate para no embarrarla. No comprar ropa ni pirámides ni carros que no necesitas y que afectan las finanzas personales. Hay una frase que dice que hay personas que compran lo que no necesitan con una plata que no tienen para demostrar lo que no son. En otras palabras, no comprar cosas que no necesitan con plata que no tiene para demostrarle a la gente que ni siquiera le importa. Además, hay que considerar que la inversión más importante es la mente. Hay una frase con la que me identifico y es desocupa tus bolsillos en tu mente para que tu mente llene luego tus bolsillos. El propósito del dinero debe ser ese, ser libre financieramente para no tener que trabajar hasta los 90 años. Cualquiera puede lograrlo, dice el experto. Una recomendación de Así se habla en público. En resumen, jamás memorice un discurso o conferencia. Piense en hechos, ideas y copiosas surgirán las palabras. A quien desee que le regale un resumen de mi libro Así se habla en público, un resumen, me escribe y con mucho gusto se lo regalo. Si desea el libro, también le damos información. Mi correo electrónico es conferencistagermandias.com Era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.